Macís Castro. Adelante, don Erwin. Muchas gracias, presidente. Quiero aclarar porque aquí se indicó que lo que había manifestado en relación con el artículo 4 era mentiras. Y yo a nadie le permito que me trate de mentiroso. Jamás. Y lo quiero leer porque basta con leer el artículo 4 que se pretendía aprobar. En el momento en que no exista el diferencial al que hace referencia esta ley, recope, dejará de transferir los recursos al Ministerio de Hacienda. Hasta ahí, todo muy bien. Pero, dice punto y seguido, en caso de mantener vigencia del decreto, ese es el gol que venía en este proyecto. En caso de mantener la vigencia del decreto, porque hay que irse a la otra ley, la ley que regula las emergencias, artículo 4, inciso C, para entender cuánto dura un decreto de emergencia. Y el decreto de emergencia dura cinco años. Sigo leyendo, sigo leyendo. Y de registrarse nuevamente la diferencia en precios. Quiere decir que si el otro año o el que sigue, o antes de los cinco años, se registra una diferencia en precios hacia abajo, ya había topado, ya había un piso establecido. Pero, ojo, además el párrafo siguiente. Dice, los recursos no asignados al finalizar del Estado de la emergencia pasarán a caja única del Estado y se utilizarán en el financiamiento del servicio de deuda. Es decir, ahí había un gol establecido. Y antes no quise ser tan explícito para no atrasar la discusión de este proyecto. Pero ese artículo generaba un gol de cinco años en un piso de este, digamos, no le digamos impuesto, pseudoimpuesto, para los costarricenses en materia de combustibles. Entonces, quiero aclararlo, porque para mí es muy importante aclararlo, porque se dijo aquí que estábamos mintiendo. Ojo, no estábamos mintiendo. Y además no le permito a nadie que me diga de esa manera. Gracias.